Enrique Peña Nieto pasó a la historia como un verdadero vendepatrias porque le entregó a los mineros canadienses, británicos, chinos y estadounidenses más de 159 mil hectáreas de los yacimientos de litio de México. Este es el equivalente al territorio de 8 veces el municipio de Catepec o hasta 2 veces el tamaño de Tijuana solo para que se den una idea de la magnitud de lo vendepatrias que fue Peña Nieto. Por eso la reforma en materia de ley minera enviado por el patriota, por el héroe, el presidente López Obrador, es de gran orgullo para la nación porque solo uno de los yacimientos de Sonora contiene más de 243 millones de toneladas de este material. Cada tonelada de litio está valuada hoy en el mercado en más de 1.5 millones de pesos. Solo con un yacimiento, con un yacimiento de Sonora se podría mantener al estado de Jalisco durante 2.7 años o al estado de Nuevo León durante 3 años. Por eso es importantísimo lo que está ocurriendo hoy en el Congreso Mexicano porque hay que recordarles a esos diputados de la oposición quienes son sus verdaderos jefes y en la próxima elección hay que sepultarlos en el basurero de la historia para que nunca más vuelvan a traicionar al pueblo de México como lo hicieron al votar en contra de la reforma eléctrica. Por lo pronto ayudan a compartir este video para que todos los obradoristas nos enteremos de por qué tenemos que estar tan pinches orgullosos del presidente más chingón que ha tenido México el presidente Andrés Manuel López Obrador.